Bienvenidos al canal Simónuca con Mosca. En este canal van a encontrar temas relacionados con la pesca con mosca, lo que se llama Simónuca con Mosca. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simónuca con Mosca. Hoy día voy a hacer un unboxing de un producto que me compré recientemente en Massdrop, con la particularidad de que en esta ocasión es un producto que Massdrop no despacha fuera de Estados Unidos, dado que es un cuchillo, por lo tanto, tuve que usar mi casilla en Miami provista por la empresa Ichopex. Como pueden ver acá, Ichopex, bueno, los abre, pero vienen los productos, siempre buscan la factura, etc. Como pueden ver, aquí está la clásica etiqueta de Massdrop y voy a hacer un unboxing con un Kerchow Skyline y lo voy a hacer porque el cuchillo que está adentro tiene el mismo acero que el cuchillo que tengo en mi mano, que es el Sandvik C1428N. Este cuchillo es muy esperado por toda la comunidad de entusiastas de cuchillos, dado que es un producto de la empresa Moranip y es el primer producto que esta empresa Moranip saca con una hoja full tank. Full tank quiere decir que la hoja, el ancho de la hoja es completamente incorporada dentro del mango, a diferencia del resto de los cuchillos Moranip, que ocupan un sistema Rat Tail para la cacha. Eso quiere decir que la hoja termina aquí y después va un pedazo de acero que es como delgado al centro. Eso lo hace débil justo en esta parte, yo no he tenido la mala suerte de que se me quiebre ahí, muy pocas personas lo tienen. Son cuchillos muy buenos y bastante baratos, o sea, uno de los mejores cuchillos relación precio-calidad. Este cuchillo además fue desarrollado en conjunto con Dave Canterbury, una persona especialista en supervivencia en Estados Unidos. Y lo otro es que la hoja no es de alto contenido de carbono, sino que es una hoja de acero inoxidable fabricado por una empresa europea llamada Sandvik, que hacen el acero C1428N, al igual que la hoja del Skyline tradicional. Viene en dos formatos, con la diferencia que yo me compré el formato que viene con un sistema que ya se los voy a mostrar cuando lo abra. Es la típica cacha plástica de los Moranip. Y este producto también se puede comprar con una cacha de cuero, perdón, estuche de cuero. Sin embargo, el estuche de cuero le agrega 20 dólares al valor. Este cuchillo normalmente vale entre 100 y 110 dólares. Tiene garantía de por vida. Como les venía diciendo, como 100 a 110 dólares. Y a mí en Masdrop me costó algo de 70 dólares. Lo que nos careció fue que tuve que hacer el paso por Ichopex. Les voy a mostrar el sistema que trae. Como pueden ver, este es el cuchillo. Este es un Scandi Grind. Como todos los cuchillos Moranip. Este es un unboxing, no estoy haciendo un review. Yo voy a hacer un review y lo voy a comparar con otros cuchillos Moranip que tenga. Pero lo voy a empezar a usar ahora en la temporada de pesca. Y es muy probable que haga un review completo por ahí por febrero o marzo. Tiene un buen peso. Como les mostraba aquí, la cacha es ambidiestra. O sea, da lo mismo la posición. El cuchillo se puede guardar en las posiciones. Tiene aquí un sistema para fijarlo y que no se caiga, como pueden ver. Pero, además, tiene este sistema de montaje donde la cacha cabe. En el sistema. Y la ventaja de este sistema, que es compatible con Molé. Y Molé, son todas estas correas. Les voy a mostrar que vienen en estos productos. Que es una pulgada, una pulgada sin nada, etc. Y así sucesivamente en donde puedo montar este cuchillo en cualquier dispositivo Molé. Con esta cacha, pero se lo voy a utilizar. Lo puedo sacar rápidamente y ésta seguir manteniéndola en el lugar que lo deseo. Viene con un velcro para ocupar en este sector. Se los voy a mostrar. Lo puedo poner en un bote, en cualquier lado. Se puede atornillar, como pueden ver. Y si lo quiero sacar, lo veo con el cuchillo. Tiene lugares para botar el agua. Y además de este artilugio, trae este otro para ponerlo en el cinturón. Además, como les expliqué que era Molé, trae estos velcros para fijar este aparato. Ya sea por los tornillos o con estos velcros. O que son dos. En el sistema que quieran. Lo pueden poner, no sé, en el lugar que ustedes quieran. A pesar de que viene con esto para evitar que caiga. Tiene un sistema de fijación que, en cierta posición. Hace clic. Como pueden ver, no se sale. Sin embargo, por su duridad y para evitar que se pierda, dependiendo de la actividad que estoy haciendo. Pueden utilizar esto para que no se salga. Especialmente, por ejemplo, se hacen actividades muy extremas y utilizan hacia abajo. Bueno, ese es el unboxing. No me quiero extender mucho. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, denle like. Compártanlo con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal. Y como siempre, nos veremos en una próxima oportunidad.